Gracias, muy buenas noches. Los votantes latinos están en la mira de muchos candidatos, pues se estima que somos 30 millones los que estamos habilitados para votar. Ahora la piedra en el camino es lograr que todos participen. Y si usted no puede votar, no se olvide participar en el censo y hacerse contar de esa manera. De acuerdo con el Centro de Investigaciones, Pew se proyecta que una cifra récord de latinos sean elegibles para votar en las elecciones presidenciales del 2020. 32 millones para ser exactos. Un aumento significativo de los 27.3 millones en el 2016. El impacto del voto latino es central. Podemos definir quién va a la Casa Blanca. Estas próximas elecciones marcarán la primera vez en que los hispanos serán la minoría étnica más grande del electorado, conformando un poco más del 13% de los votantes elegibles. Es importantísimo que salgamos a votar, que nos registremos a votar, que nos hagamos ciudadanos, que nos eduquemos sobre nuestras prioridades. Porque si nosotros no participamos, vamos a dejar que alguien más tome decisiones por nosotros. Aún así, expertos dicen que hay un largo camino por recorrer para promover el voto latino, ya que de los aproximadamente 29 millones elegibles para votar en las elecciones de medio término del 2018, solo 11.7 millones lo hicieron. Y es poder político en el Congreso, es poder político nacional. Entonces, todos tenemos que ser contados. Hablando de ser contados, el censo que se lleva a cabo cada década se dará el 1 de abril del 2020. Y la participación civil de todos es fundamental para nuestras comunidades. Si no somos contados, nos van a quitar recursos. Se estima que por cada persona que no es contada son alrededor de 2 mil dólares que no van a esas comunidades. Nuestro Estado de Plata, así como Arizona, Florida y Texas, experimentaron un gran avance electoral de los latinos en las elecciones intermedias del 2018. Estas organizaciones esperan que esa tendencia se repita en las elecciones presidenciales del 2020. Esto es por mi parte. Continuamos con más. Gracias.